Hoy vamos a continuar con Areña Quetzal, el tema que fue anterior, que se llamaban Dimensión Desconocida, y hoy lo vamos a desarrollar como las dimensiones ocultas. Vamos a seguir desarrollando el tema. Buenas, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, bien, qué gusto saludarte. Y hacerte mejor hoy, con más energía. ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás notando todos los cambios planetarios? Que yo sé que tú eres más sensible. Sí, bastante acelerado, bastante acelerado todo. Siento cómo se siente a nivel físico, bastante. Un día, mucho sueño todo el tiempo, todo el tiempo tengo sueños. Hay muchísima gente que está diciendo lo mismo, que en este tiempo, con tantos cambios que están habiendo dimensionales y en el colectivo humano, lo que más les está ocurriendo es tener sueño y cansancio. Y la verdad es que eso tiene, al menos, dentro de lo que es la corriente en la que yo me muevo, que es la red de conciencia nueva humanidad, tenemos nuestra propia teoría que hemos podido comprobar. Y es que los cambios a nivel concienciales, a nivel colectivo, a nivel intelectuales, requieren de un proceso de, digamos que de integración, ¿no? Entonces, es como nuestra propia mente, que para poder integrar una vivencia que ha tenido necesita un tiempo de descanso, de procesar la información, de integrar los aprendizajes y luego esos aprendizajes que han ido haciéndose conscientes van transformando nuestra forma de comportarnos, ¿no? Nuestro propio patrón de comportamiento se sale de la norma y de lo de siempre y empieza a tomar decisiones nuevas en base a lo que ha aprendido. Entonces, le ocurre lo mismo a una mente colectiva, que cuando tiene que aprender del pasado que ha estado viviendo hasta ahora, requiere de un tiempo de respiro, de procesar la información, de aprender de ella y crear nuevos patrones de comportamiento para el ser humano. Entonces, exactamente eso acontece y ocurre que aquellos que podemos permitirnos ser, digamos que esos humanos que van a procesar ese cambio humano a través de ellos, pues duermen más, descansan más, porque hay otros que están en la vorágine de vida tan acelerada que con ellos se puede contar, pero no quizás de esta forma, ¿no? Ellos son la evidencia del cambio y otros somos aquellos que estamos facilitando de alguna u otra forma que el cambio colectivo se dé. ¡Qué bonito! Sí, así es, así es. Justamente con personas que he podido conversar ahora que no van mucho en este tema. Veo que están con las emociones a flor de piel, como te contaba en el anterior, ya la que tuvimos. Y nada, les recomiendo descansar, descansen mucho, traten de tratarse bonito, de amarse en este proceso. Cierto. Y aprende, siempre aprende. De aquello que esté pasando por tu mente, procésalo y mira, ¿qué aprendizaje sacas de ahí? ¿Qué síntesis de lo que ha pasado por tu mente? No el por qué, sino el para qué. Y con las emociones igual, a veces no sabemos intelectualizarla. Una emoción es, la emocionalidad es otro cuerpo nuestro, grande, conocido, ¿no? Que está muy utilizado por nuestra mente intelectual con el yo creo y esto debería de ser y entonces ahora siento tal cosa. El cuerpo emocional es un cuerpo en simbiosis natural, brutal, que nos podría dar muchísimas informaciones que no estamos utilizando bien. Entonces, se ve impactado por todo aquello que somos colectivamente de otra forma, diferente. No cognitiva, pero sí sensorial y sensitiva, ¿no? De alguna forma. Entonces, percibimos los cambios a través de ese cuerpo. Y ese cuerpo emocional, como no se puede intelectualizar, se comporta de otra forma, ¿no? Expresa la emocionalidad. Si no le damos una historia, si no le ponemos un nombre, si no la etiquetamos, es una emoción que se expresa y se va. Y una forma muy sencilla de permitir que el cuerpo emocional se exprese es la misma técnica milenaria, si lo quieren ver así, que es la del arte. O sea, es arte-terapia. Cuando no sabes qué te pasa, no tienes que saber, ¿no? Expresa esa emocionalidad que eres, ese arte en vida y así se procesa la emoción, ¿no? Soy en este momento algo único porque la emoción me ha invitado a salir del patrón conductual de siempre y puedo hacer algo nuevo. Y sale arte de muchos tipos. Dibuja, escribe, baila y ríete carcajadas o crea cocina, ¿no? Y diseña un plato de todo lo que tienes dentro, ¿no? Entonces, hay una forma muy bonita, ¿no? De salir de estas emocionalidades tan intensas que a veces no nos pertenecen y no podemos deducir de dónde vienen. Es una especulación. Y la especulación no es hasta el año, ¿no? Al final. Exactamente. Conversando con la gente, les digo, obviamente, cuando no sabemos de este tema, lo ignoramos, la verdad. No nos han educado para entender nuestra emoción, más bien, sino para reprimirla. Y justamente les doy ese tip, ¿no? Que no es tanto un consejo, sino haz deporte, come sanito. Yo hice una, justo decidí en esta semana hacerle un detox del hígado y de la vesícula. Ok, muy bien. Me fue muy bien, me fue muy bien. Se siente más bien el cuerpo, pero al final igual es una, es un subidón de energía y un bajón de energía. Entonces, les voy diciendo lo que tú dijiste ahorita, es genial, porque el arte te permite expresar aquello que no haces. Les he dicho, hagan Qigong, hagan Tai Chi, si es que saben hacerlo. Usen algo que les permita mover esa energía que está atrapada adentro sin tener expresión, ¿no? No sabes cómo canalizarla. Venimos a experimentar. Una cosa que nos diferencia de cualquier otra especie mental es que esta especie está en la creación, no está en los estados inmanifestados, ¿no? O sea, yo estoy en la creación, vengo a experimentar. Y es la experiencia la que me hace desarrollarme, crecer, evolucionar, ¿no? La que me hace consagrarme con maestría, la que me hace llegar a una especialidad. Pero también la experiencia me hace simplemente avanzar en un pensamiento, ¿no? Si un pensamiento se vuelve repetitivo, haz algo con ese pensamiento, llévalo a una experiencia, la que sea. El pensamiento sale de esta dimensión mental y entra en la dimensión de las posibilidades, donde un pensamiento acaba creando realidad. Y si esa realidad que crea el pensamiento no te gusta, ya sabes que ese pensamiento no te va bien. Bueno, concluyelo, este pensamiento lo concluyo, termina aquí, porque no me trae nada que me guste. Así que hasta luego, chao. Pero entonces tenemos un poder brutal igual que la emoción. No entiendo la emoción, no la entiendas, exprésala, sácala y se va. Y si te encanta, sigue haciendo aquello que hiciste con la emoción y la emoción volverá. Como un animalillo libre que vuelve a ti porque se siente libre y se siente en paz. Entonces la emocionalidad vuelve a ti y crea un conjunto de experiencias para ti. Y si no, te quedas en una emoción viciada, dando vueltas, ¿no? Que al final nos hace daño. Tocaste el punto, que la gente está racionalizando la emoción. Justamente les digo, no, no, acá ya no más. Bajen acá el famoso corazón. No racionalicen la emoción. Y veo conflicto entre lo que tienen que hacer en el día. Tú sabes que estamos, lo que hablábamos anteriormente, programados para hacer todo el día algo. Y la responsabilidad es más importante porque si no, ¿qué dirán? ¿Cómo no se resuelve? ¿Le fallo a mi empresa? ¿Le fallo a mi familia? Y hay mucho conflicto, ¿no? Así que es genial esto de la expresión. Y tienen el acerto de estar haciendo arte, busca una escapatoria, que es justamente hacer esto que tú dices. Darle canal a esa emoción que tienen atrapada adentro. Ajá, cierto. Genial, bonito. Dale, vamos entrando en tema. Bueno, anterior vez estábamos hablando de la dimensión oculta y hoy, perdón, desconocida. Y hoy hemos puesto el título de las dimensiones ocultas. Vamos, te dejo la palabra. Dale. Para que no estuvo la otra vez, para que también nos sirva a ti y a mí para avanzar desde ahí, si te quieres. Le llamamos desconocida porque realmente había personas que no sabían que existía el astral, pongamos, que tampoco sabía que era el astral y que tampoco recordaba, si había estado ahí, no sabía ni recordaba a veces las informaciones en su presente y no saben por qué. ¿Por qué voy a esas dimensiones y luego no traigo nada que realmente me sirva o por qué me quedo atrapado de muchas formas? Entonces estuvimos hablando de que era un electromagnetismo artificial, colectivo, mental, que crea plataformas de realidad que se han ido creando a lo largo de 1800 años. Entonces, astral no es solamente astral. Astral es una de esas dimensiones, y para que se entienda, una dimensión humana significa que no está aquí manifestada. Es una dimensión humana mental, es decir, que es una corriente de pensamiento que muchas personas piensan que es verdad y entonces crea una holografía sobre la realidad. Ejemplo, nuestro concepto de mundo social es un concepto solo para el ser humano. Ningún gato cruza una frontera pensando que ha cruzado una frontera y que tiene que llevar un pasaporte. Para que lo entendamos así de sencillo, ¿no? Realmente la disposición en ciudades, comunidades, países, naciones, ¿no? El continente es totalmente un constructo humano. Eso es para que se entienda que es un paradigma de pensamiento. Esto es un paradigma y que de alguna forma crea una dimensión mental en torno a esa idea. Las personas piensan como si la ciudad fuera lo único que existe. No es cierto, el humano que no nació bajo un paradigma social, el mundo lo ve como un planeta. Un planeta natural inmenso lleno de vida y de posibilidades. Y tú y yo pensamos en la habitación, la casa, el... El cuero. El cuero. La ciudad. Mi país y mi continente. Y digo, qué difícil es salir del continente. Todo mental. Trú, 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 ¿sabes? Entonces, el que vive en el planeta Tierra viviéndose como un planeta natural, se siente naturaleza en estado puro, continuo evolución, ¿no? Entonces, eso es un paradigma psíquico que crea una dimensión mental artificial en base a una creencia que todos tenemos. Y ocurre que nosotros al nacer ahora se nos domestica para que todos miremos la realidad desde ese punto de encaje, para encajar. Y cuando todos encajamos, empezamos a comunicarnos con una lengua, con un lenguaje que hace que tú pienses en base a esa idea. El lenguaje está creado para que tú, desde que aprendes el lenguaje, ya hablas humano social, no importa el idioma, ya hablas humano social, ya has perdido tú humano naturaleza, que es toda la inteligencia biológica que yo soy, que tiene un lenguaje también corporal, y que puede crear muchísimo para comunicarse, que no necesita de saber de ciudades ni de países, es un idioma universal. Lo entiende un animal, lo entiende un gato, lo entiende un rinoceronte. Entiende un lenguaje que incluso es común a todos los animales. Es un lenguaje instintivo que nosotros también hemos perdido. Nuestra inteligencia instintiva está adormecida en el ser humano, como la inteligencia emocional creemos que es la intelectualización de la inteligencia, perdón, de la emoción, y que da 260 tipos de emociones. Y yo estoy hoy en la 144.3 porque estoy medio bien, medio mal con esta emoción. No funcionamos así, no somos un cyborg, no somos un cyborg, no somos una inteligencia artificial, pero desde luego nos están induciendo a pensar que lo somos creando un egregor artificial que vive en nuestro vehículo biológico creyendo que es el conductor de nuestra vida. Y eso no es la esencia, eso no es el ser. Entonces se llamaba desconocida porque el intento anterior fue daros a conocer qué son las dimensiones artificiales, mentales, colectivas. Pero hoy quería llamarlas ocultas porque mi intención es contaros que hay 19 dimensiones así, de las cuales dependemos. Entonces quería contar un poco qué son, cómo son, cómo reconocerlas, reconocerlas, qué ventajas tiene reconocerlas, qué beneficios te traen. Reconocer que tú también estás colonizado, superitado en alguna de ellas y que con todo esto uno pueda apostar por su libertad individual y por colaborar en la libertad del ser humano de este tiempo que está muy atrapado en esas corrientes de pensamiento. Hermoso, hermoso, hermoso. Dale, dale, entonces, las vas a ir describiendo. Sí, me gustaría primero, bueno, lo impactante, lo más destacable sería la dimensión ocultas, son dimensiones colectivas, mentales, humanos, que junto al inconsciente colectivo humano son los dos grandes parásitos, los dos grandes egregores parasitarios que nos están comprometiendo nuestra evolución individual y que están limitando las posibilidades que tenemos como seres humanos en la evolución de toda nuestra especie. son egregores, por tanto, entidades psicoemocionales de pensamiento que viven de nosotros, de la sumatoria del ser humano, ¿de acuerdo? Por tanto, las dimensiones artificiales, ocultas o desconocidas, viven de nosotros, no son naturales, no surgen por, surgen de la sumatoria de nosotros y se hace tan grande respecto a nosotros que se convierte en el líder de cada uno de nosotros, de las partes, ¿de acuerdo? La sumatoria de las partes crea algo nuevo y ese algo nuevo se nutre de las partes y, por tanto, acaba condicionando a las partes para seguir viviendo. Y así se creó el egregor goto, Dios, que ya hablamos ya otra vez, de la sumatoria de las personas que creen en algo más grande, que en un tiempo hubo gente que le llamó Sol y otro le llamó Zeus y otro le llamó Dios a secas. Pero eso es la necesidad del ser humano de tener una alineación con un intelecto superior humano, es decir, un yo superior humano, un ser humano superior, una mente superior que nos diga cómo organizarnos como especie única en el planeta, que en lugar de crear algo eficiente, alineado con la naturaleza y con el universo, creamos algo artificial que creó los sistemas de creencias para poder llevarte hacia un lado y hacia otro y ahora vive de nosotros, creada por una ayuda, se convirtió en el líder de la humanidad en base a su propia supervivencia, no en base a nuestro desarrollo, no en base a nuestra vida, no para nosotros, sino para sí misma. Por eso se llama Dios único y verdadero, ¿no? Porque claro, y le tengas miedo, terror y pánico y vive de ti. Exactamente. Quiero que hagas hincapié, por favor, en lo que es el egregor, para que la gente, ya lo dijiste, lo describiste, sin embargo, muchas personas se pierden en el significado de eso, ¿no? Que es un constructo psíquico de la humanidad. ¿Le puedes dar un poquito más ahí para que la gente le pueda tener más claro? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Primero, de un grupo de personas. Nos juntamos un grupo de amigos, cada uno con su propia historia personal, su propio camino evolutivo, su propio aprendizaje, su propia memoria, su propio todo, tú y yo y otro más, por poner, ¿vale? Nos juntamos los tres, estamos tomando algo por la tarde, estamos hablando y pensamos, oye, ¿y si creamos un grupo de...? Un grupo de, lo que sea, un grupo de gente que le encanta hablar de las posibilidades de las dimensiones humanas, ¿vale? Vamos a crear un grupo de gnosis, vamos a crear un grupo, no importa, ¿de qué? Un grupo de tal cosa. ¿Qué es lo primero que voy a establecer con mis amigos? Unos criterios para estar en ese grupo. En este grupo solo se habla de esto, porque si no, no tiene sentido que hagamos un grupo para eso. Este grupo se va a juntar dos días a la semana, lo voy a coordinar yo haciendo una propuesta, tú, si no estoy yo, te coordinas tú, ¿vale? Se establece una normativa, ¿no? Un paradigma. El que venga tiene que jugar así a este juego. Hasta ese momento es un juego entre tres personas en una cafetería, pero en el momento que yo establezco esto y empiezan a venir personas, cada una de esas personas es aleccionada en una normativa para jugar dentro de un paradigma que hemos creado entre nosotros tres. en nuestro juego, ¿vale? Tenéis que jugar como nosotros digamos. Las personas vienen y tienen que someterse al juego, a las reglas del juego, si no, no podéis jugar. Pero ¿y si alguien entra rebelde, güey, y dice, bueno, pero yo ya estoy dentro y ¿sabes qué? No me da la gana de hacerlo así. ¿Tú qué le dirías? Pues te vas del grupo y te montas tu propio grupo. Este paradigma tiene unas normas. ¿Bien? Cada ciudad tiene unas normas. Cada país tiene unas normas. Cada continente tiene unas normas. Cada empresa tiene unas normas. Y cada familia tiene unas normas. Y cada relación de pareja tiene unas normas. Y se establece un sistema de creencias, es decir, un paradigma, y al final el paradigma acaba creando, depende de determinadas circunstancias, un yo superior que suma a todos los componentes del grupo. Y que sin darnos cuenta, cuando queremos actuar para ese grupo, yo no te pregunto a ti que estás en el grupo, ni al de al lado, sino que yo me pregunto, ¿qué haría yo si formo parte de este paradigma? Y el propio paradigma que ya tiene un egregor te contesta. Si haces tal cosa le va a gustar a todo el mundo, porque si tú te acuerdas que las normas son estas, entonces tú deberías de comportarte así. Al principio parece que es como una especie de intuición que tú tienes. Pero en determinado proceso que acaba ocurriendo evolutivo de ese propio conjunto de ideas y de normas, se crea ese paradigma que ya se ha definido y se reconoce a sí mismo y todo el que llega ya se comporta así. A ti te acaba condicionando tu comportamiento tanto que tú te puedes ir y seguir pensando que tú eres de ese grupo como si fuera una nueva identidad tuya. Se han creado dos cosas, está el egregor del grupo y el egregor individual que se está creando porque tú te sientes alguien para un grupo. Entonces, como con las familias, te llevas los apellidos puestos y yo ya sé que soy de tal apellido y por tanto mi padre, mi familia paterna se comporta así y mi familia materna se comporta así y yo soy la mezcla de los dos. Pero tengo que cuidar de las normativas de los dos, si no me llevo mal con mi padre y mi familia, ¿cierto? Entonces, el egregor es una entidad de pensamiento emocional, psicomocional que crea patrones o modelos cognitivos, conductuales de pensamiento y de acción para quienes forman parte de él y acaba creando. La entidad vive de un paradigma, el paradigma sostiene a muchas personas y esa entidad se puede acabar convirtiendo en toda una inteligencia artificial que crea un país entero o un continente entero que le dice cómo se tiene que vivir dentro y cómo te tienes que comportar. Justamente, él quería hacer un cambio en algo que justamente me venía mientras tú hablabas a la mente que las personas, la película de Matrix, cuando los agentes se activan, ¿no? Se activan en cualquier personaje que está ahí justamente a través de una inteligencia artificial. Y se vuelven los sentinelas de esa realidad. Esa es tal cual. Esa es una forma de decirle a las personas que vayan a ver este video que estén en paz con las personas que estén al lado, ¿no? Porque algunos van a defender ese sistema. Y me gusta la definición que veía a Zafir, no sé si le conociste, debes conocerle a Zafir Elohim, que daba charlas sobre esto. Y él decía, Dios, Division, Intelligent, Operative System. Y me gusta mucho porque ahora que está tan de moda la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cualquier concepto de Dios que tú tienes causa más separación que unión. Entonces... Son juegos. Ya estamos separados. Desde el nacimiento ya nacimos separados de la inteligencia natural universal porque ya nacimos bajo un paradigma social que dictó quiénes íbamos a ser desde la infancia. Entonces, ya nacimos separados de otros y conectados en bases a sistemas de creencia. Yo soy de una religión, tú eres de otra. Yo soy de un país, tú eres de otro. Yo soy de uno grupo, tú eres de otro. Yo soy universitario, tú eres profesional. Yo soy estudiante, tú trabajador. Yo no sé qué. Y de toda esta separación se hace mucho comercio. Y también permite manipular a la globalización de seres humanos en base a patrones. Porque 8.8 millones de habitantes, pongamos, no me da para que todos crean en un solo sistema de creencia. Pero sí, no me da para hacer muchos pequeños packs de humanos. Que todos vayan en torno a diferentes ideas, a tres ideas principales. Sanidad, economía y comercio. Y a todas ellas les llamamos sociedad. Entonces, ahora ya sí tenemos por fin un solo paradigma que une a toda la humanidad en base a unas creencias. Somos sociedad. Ya tenemos ahí el eslogan del nuevo sistema de creencias. Porque cuando éramos de distintas religiones era muy difícil poner de acuerdo a tanta gente. Pero todos son religiosos, por tanto. Ahí tengo otro gran egrego parasitario. Religiosos. No me importa de qué religión. ¿Eres religioso? Sí. ¿Por qué? Porque ahora existe la espiritualidad y la cintiología. Entonces, al final estamos todos dentro de religiosos de alguna u otra forma. Dentro de sociedad. Y dentro de sociedad está sanidad, economía y comercio. Y todos pertenecemos a esos tres también. O sea, que esas tres grandes egrebores también viven de nosotros porque tú y yo creemos en la enfermedad. Creemos en ella. Ese es el que más está ahorita de moda, ¿no? Y es el que se está proponiendo justamente para mantenerle a la gente en ese estado de vibración. Para que no salgan de forma de ese gregor. Ya se viene hablando de una nueva enfermedad, etcétera, etcétera. Claro. Es continuamente la comunidad científica y los medios de comunicación y las redes sociales están hablando continuamente de las nuevas enfermedades de moda. De lo que hay que hacer ahora. De lo que toca cada mes. De lo que toca cada temporada. De las enfermedades que hay aquí y de allí. Y tú en plan, ¡Dios mío! Y tú las crees. Y cuando las crees, las creas y las somatizas y las experimentas. Y ya eres un espécimen humano de laboratorio con el que podemos experimentar qué tal funciona en el ser humano la nueva creencia parasitaria llamada enfermedad. Cero punto o lo que sea. Entonces, un egregor, por hacer ahí una introducción al que está ahí abajo entrando. Un egregor es una entidad de pensamiento que dicta unas normas y crea un paradigma medioambiental, colectivo, individual, que sería egregor, grupal, que sería también egregor, grupal. Y es un paradigma que se convierte en una inteligencia superior a la sumatoria y le dice a la sumatoria cómo tiene que vivir. Por tanto, nace de la sumatoria y depende de la sumatoria y depende del sistema de creencia de la sumatoria. Porque el sistema de creencia se convierte en la programación. Es decir, en el modelo cognitivo-conductual que tienen que llevar todos los que están dentro asociados a esa idea. Eso es un egregor, eso es un paradigma. Y así condicionan al ser humano que forma parte de muchos niveles de paradigma. Quiero aportarle en esto de lo que dices, de que condicionan algo. Cuando lo que piensas, sientes lo que sientes, piensas, y obviamente se imprime en tu biología, tú terminas creando una reacción química, biológica, que responde a ese egregor. Y eso tiene que ver con lo que está diciendo Areña, que son los patrones del comportamiento. Sí, cierto. Entonces, lo interesante que tiene todo esto, para que uno no diga, ¿qué hago yo con toda esta información sabiendo que hay tantos egregores? ¡Oh, Dios mío! Bueno, saber qué son los egregores, saber qué son las inteligencias artificiales, saber qué son los paradigmas medioambientales, saber qué son las dimensiones ocultas o desconocidas, o las dimensiones artificiales, nos permite cuatro cosas que creo que son las más importantes. Y las voy a decir una a una para que uno entienda. ¿Cuáles son las ventajas de que yo sepa sobre esto? Porque hay personas que piensan, es que si sé sobre esto y yo lo estoy creando, verás, ya está creado. Pero si tú no sabes que estás dentro, no puedes salir. Entonces, la intención es ayudarte a salir de ella, reconociendo que ya existen y que ya por largo tiempo, por no decir 10.800 años, tenemos evidencia de que existen. Así que vamos a aprovechar, porque sí existe el ser humano naturaleza que está alineada a la inteligencia natural universal. Por tanto, no hay que crear ni la alternativa, solo hay que poner un pie en el otro lado de la vida, en la natural y salir del artificial poco a poco, que tiene sus capas. Pero oye, saca lo mejor de lo artificial y sé naturaleza. Eso te va a dar vida, te va a dar salud y te va a permitir estar continuamente en un desarrollo evolutivo. Tus, 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 tus. Siendo naturaleza expansiva, continua, ¿vale? Entonces, cuatro ventajas que yo he pensado que podrían ser las maneras más relevantes de que se entienda. Una, dejamos de ser súbditos de sistemas de creencia para ser libres de tomar decisiones conscientes. Entonces, dejamos de ser un súbdito para hacernos libres. Dejamos de ser colonizados, que es lo mismo que satanizados, que suena peor, pero así se entiende. De colonización es satanización. Lo cual significa que una colonización es que un sistema de creencias se convierte en tu forma de vivir desde ese momento y necesita de ti tu fe incondicional. Entonces, reconocer que nos coloniza, que es lo mismo que satanizar, nos permite dejar de existir bajo un ego parasitario que cree en ese sistema de creencias, es un ego que forma parte de ese sistema de creencias, un fractal de ese paradigma, que nos impone una forma de vivir y que nos impone un patrón cognitivo y conductual, una forma de comportarnos en concreto y de pensar en concreto a nivel individual y colectivo. Por tanto, el ego va desapareciendo conforme más libre tú eres de tomar decisiones conscientes. Lo siguiente, la cuarta, dejar de ser sodomizados. Sodomizados, y así explicamos qué significa, que esa palabra parece que da terror. Y da sodomizados, o, ¿qué es lo mismo? Demonizados. O lo que es lo mismo, domesticados. Dejar de ser domesticados, porque eso nos induce a tener máscaras y patrones de comportamiento automatizados y repetitivos solo porque formo parte de un paradigma y me meto en artificio continuamente. Y ya no sé ni por qué hago algo, solo porque lo he aprendido. Pero no has tomado conciencia de por qué. Y te acabas creando máscaras que tienes que estar poniendo para determinado momento y no puedes ser libre de ser tú. Entonces, también nos permite soltar las herencias cárnicas, las herencias transgeneracionales, ¿vale? Dejar de vivir como un sodomita o como un domesticado o como un demonizado significa dejar de ser un follower, dejar de ser un clónico, volver a tener voluntad propia para ser únicos y originales, sin miedo a ser libre, por favor. Y el cuarto, dejar de vivir en el pasado y el futuro, dejar de vivir en los multiversos posibles, dejar de vivir en mundos paralelos para vivir aquí y ahora. Esas son las ventajas de entender sobre toda esta información que creo que es súper relevante para este momento de la humanidad. Es súper, súper relevante. La pregunta más común de las personas que van enterándose de este tema es ¿cuál es la importancia de esto? ¿Yo tengo que hacer las cosas que tengo que hacer? ¿Cómo me sirve? ¿Cómo se compatibiliza esto con esto? ¿En el sentido de qué sacas tú? ¿Qué sales tú ganando? ¿De qué refieres? Me refiero a que la gente no le ve la importancia. Por ejemplo, tú acabas de decir clarito, muy clarito, que estamos en estado de súbdito, estamos colonizados y que en ese caso, como satanizados, no podemos ver toda la propaganda que hay ahorita, que sale en los medios de comunicación ya sin ninguna restricción. O tal vez estaban ahí y nosotros no poníamos atención. Que sale ahora el satanismo con toda la frescura del mundo. Sí. Y la gente no acaba de entender por qué es importante. ¿Para qué yo dejaría de estar sodomizado, como tú dices? Bien. Para mí, ¿eh? Esto, desde luego, dependerá de cada uno, pero yo haría algo estándar primero. Si yo estoy colonizado, si yo estoy supertitado a un sistema de creencias, yo estoy continuamente, solamente, repitiendo esas ideas, esos pensamientos, estoy en un circuito cerrado. Si quieres verte de otra manera, eres un hámster en una rueda corriendo. Es la rueda de la realidad. Estás persiguiendo, a veces también, futuros posibles. Estás persiguiendo zanahorias, estás además llevando un saco de piedras encima al que le llamas historia personal y además te está impidiendo ser libre, ser feliz, tener una vida apasionante, porque el egregor social te impide que seas lo que no esté establecido para ti en tanto se toma nota de quién eres, dónde vives, a dónde vas, qué eres tu familia, todo eso importa para lo que la sociedad tiene un plan para ti. ¿Cuántos de nosotros queríamos un plan diferente al que tengo a mi alrededor que parece que no consigo salir de una vida siempre igual? ¿Por qué no tengo oportunidades para vivir algo diferente? Porque tú formas parte de un egregor social y el social ya saca algo de ti. No le importa si la vida te apasiona o no te apasiona. Lo que le importa es que tú la estás viviendo. Gana tanto de ti llorando en el sofá como riéndote con un amigo en la película porque es energía en torno a un sistema de creencias. Yo me he dado cuenta de que el ser humano que vive bajo un paradigma natural tiene dones y talentos extraordinarios que el ser humano de aquí como mucho lee en un libro y dice ¡Uy! Uno que dice que tiene... No, no, no. Yo he conocido comunidades enteras viviendo en simbiosis natural, viviendo en ciudades o poblaciones, ciudades no, porque no tienen esas poblaciones, aldeas, agrupaciones, libres, interconectadas entre ellas, viviendo de la naturaleza, con avances tecnológicos, sin estar en disputa con nada, sacando lo mejor de todo lo que hay, viviendo siempre una alegría que tú dices Dios mío, si el futuro fuera así, no, el presente ya es así para el que quiere vivirlo así, para el que se permite vivirlo así. Entonces, ¿para qué? No te digo que sea para que te vayas a vivir a la naturaleza, te lo digo para que tú te sientas en naturaleza y dejes de enfermar. Se abran las oportunidades, puedas ser único, dejes de sufrir por no parecerte a lo que crees que deberías de ser, dejar de perseguir un ideal, dejar de huir del pasado, dejar de pensar que todo nos pasa a nosotros. Hay muchas creencias que el ego tiene en torno a ser parasitado y si solamente fuéramos parasitados por un sistema de creencia todo está bien, pero es que es que es increíble la cantidad de artificio que hay y nos están usando para pensar todas esas dimensiones artificiales que viven de nosotros, viven de ti. No dejamos de ser, visto desde esa perspectiva, un animal en jaula. Somos granjas de animales y tal como tú ponías el ejemplo de la película, granjas de animales que crean una matrix artificial de vida y se desalinean de la natural que te hace libre, que quiere que seas un potencial evolutivo y que quiere que sea continuamente tu mejor versión. No en esta que nuestra versión muchas veces deja mucho que desear y nuestras posibilidades de vida también. La vida no nos pertenece cuando pertenecemos a un sistema parasitario. Tú le perteneces al sistema y sin embargo, ellos o cada uno de esos egregores de pensamiento dependen de cada uno de los individuos. Así que el poder personal es tan grande, el poder individual es tan potente que te adormecen para que tú no sepas cuánto vales como ser humano, como ser vivo, como ser natural. Qué hermosa respuesta. Qué profunda tu respuesta porque te mueve, te mueve. A mí me está moviendo mucho. Y me haces pensar en esto que dijiste que es tener, si sales de esto, tienes una vida apasionante. Arenda está hablando de su experiencia y yo también puedo sumar con mi experiencia de que cuando sales del paradigma todo se vuelve excitante, todo es apasionante tal cual lo dice la palabra. Y me deja ver un poquito a las personas en transición que esta frase que me gusta que su mayor verdad es su mayor mentira que se cuentan algo que no es propio pero que les mantiene ahí. O sea, es que yo soy feliz en mi trabajo. ¿Por qué habría de dejarlo? Y yo oigo mucho eso y no es porque como tú dices no es para que se vayan a la naturaleza o dejen el trabajo o dejen a la pareja, sino para que para que entren en profunda libertad y comiencen a dejar de alimentar un sistema caduco primero y que te tienen opresión a la final porque no te dejan expresar el ser. Claro, es que todos formamos parte de este juego social. Tenemos profesiones, categorías, tenemos hobbies, tenemos, formamos parte del comercio, compramos, intercambiamos, bien, está todo ahí y eso no es malo. El problema está en que este constructo artificial te oprime para que solo seas eso. Conozco muchas personas que terminan de trabajar y del trabajar se van al sofá y del sofá se van a la cama y de la cama van a trabajar otra vez. Se les ha olvidado un tercio, claro, un tercio de tu vida puede ser para laborar, para trabajar, para este constructo social que sirve para toda la unanimidad social, pero te corresponde todavía un tercio de tu tiempo para tu propio desarrollo evolutivo como persona, ser humano, natural y tienes otro tercio para dormir. Y la segunda razón y la más importante diría yo es que si hemos hecho un constructo, somos la sumatoria de un constructo social que está matando a mi humanidad, que está matando a los seres vivos y que está matando a mi planeta, yo soy responsable de que eso esté pasando aunque solo lo esté viendo en mi sofá. El mundo del mañana es hoy y yo lo estoy viviendo hoy y yo tomo las decisiones hoy de qué mundo y realidad vivo hoy porque yo permito que aquello que es corrupción, malversación, guerra, miedo, terror, muerte, yo lo estoy permitiendo y eso no te está afectando a ti y te está afectando a ti de lleno porque toda la humanidad somos una misma especie que no nos engañen los dirigentes ni los egregores parasitarios pensando que es más importante el número, que es más importante el dinero, que es más importante el sim city y el sim que puedo manipular que el ser humano naturaleza porque obviamente no quiere que tú seas naturaleza porque obviamente eso te hace libre porque te hace una inteligencia humana natural y universal que dice yo no estoy dispuesta a continuar con esta sociedad, no quieren que la gente se levante del sofá, te quieren adormecido y adicto a las nuevas dimensiones artificiales de pensamiento para que quieras ser otra vida, te quieras esperar a que el paraíso venga después de tu muerte, quieras encontrar un origen estelar mejor que este porque claramente aquí has nacido sin poder tomar una decisión propia de qué ser humano vas a ser, social, sí, pero tienes que elegir entre lo que te dan a escoger, pero ser humano, genial, original y único, olvídate, el que es original y único le llaman artista, ahí está, ¿no? el camino del artista, bueno, nunca se sabe, perdón, creador, no artista, ser creador, creación, avatar de las fuerzas naturales y universales, no un ser, social, profesión, etiqueta, categoría, enfermo, mujer, de tal edad, con tales posibilidades, según su ciudad y su país, su continente, y si además religiosa de tal, te corresponde no sé qué, y si has trabajado tal, te corresponde tal y cual, yo además de todo eso, que eso es solamente un juego social para sobrevivir, porque nos tienen en supervivencia, tiendonos creer que esto es un estado de bienestar, pues yo no te veo bien, te veo mayor, te veo viejo, te veo muriendo, te veo enfermo, te veo triste, te veo saturado, te veo estrizado, te veo perder tu familia, te veo perder tu pareja, te veo estar sin pareja y sin saber qué hacer, te veo peleado con la gente, te veo torturarte en casa, oye, si te pasa todo esto, haz algo, si eres sumamente feliz, con quien tú eres, con lo que vives y con el mundo en el que vives, no hagas nada. Exacto, exacto, tocaste el punto álgido y que es justamente esto de todos, todos, de la mayoría, el 95% de la población se medica para no morir, estamos de un continuo, continuo miedo, miedo, y ahí está el detalle, ¿no? A darle ese pasito afuera, no des ese pasito afuera porque te mueres, te vas a morir, te vas a morir, no seas libre, no salgas de la cueva, ¿qué pasa afuera? La cueva es segura, no salgas de afuera, afuera te come un tigre, un león, y todos estamos adormecidos, ahí la zona segura, ¿no? El sofá que tú dices, ver Netflix todas las noches, que es bonito, y ahí viene otra parte, o sea, es un paradigma creado ya, y por eso es cómodo, incluso a los espirituales les pasa, que tienen que seguirse moviendo en ese paradigma, porque está ahí, pero me encanta lo que tú dices, porque viene esto que me gusta, que es el humano, que es magia, es magia, todo el tiempo estamos creando, y ahí viene la parte en la que me encanta que dices que es una vida apasionante, porque cuando tú la estás creando, no existe lo que está pasando, y por lo tanto es nuevo y excitante, que es lo que el humano vino a hacer revolucionar, eso es evolución. Somos el siguiente estadio evolutivo de una raza que sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, a ver, voy a decir también por qué, ¿no? Si estas dimensiones artificiales, las 19 que coexisten en este tiempo, para que se entienda ya, entramos en esta última parte, para saber qué son, o cuáles son, ya, ¿no? Entonces, estas 19 dimensiones artificiales, se han ido creando a lo largo del desarrollo de nuestra propia especie, a lo largo del tiempo, pero a lo largo de los últimos 10.800 años, ¿vale? Es el desarrollo de la humanidad en civilización, ¿de acuerdo? Entonces, el Civitas, acaba creando un sistema de creencias, para que la ciudad, el paradigma social, pueda continuar, y el siguiente que nace, se empera de todo lo anterior, y entonces continúa la estirpe social, ciudadana. Entonces, ¿eso crea qué? Un sistema de creencias común, que en su origen, no fue pensando en la ciudad, en su origen, fue pensando en agrupar a poblaciones, para tener el control de las poblaciones. Entonces, se creía, en una deidad, en este caso, el dios del tiempo que sea, porque ha sido desde, de 10.800 años, todas tienen en común esto. Todas creían en una deidad superior. Todos creían en un dios, o dioses, o lo que sea. Todos creían que el líder de ese agrupamiento, estaba elegido por Dios. Y entonces, todos se sometían a lo que ese líder decía, y creaba el paradigma social, o comunitario, ¿vale? Y luego, coge ese líder, las riendas de toda esa gente, las pone a trabajar, crea oficios, crea profesiones, y crea categorías, para crear un planeamiento urbanístico, para crear la urbe, y luego crear un sistema social, en torno a esa urbe. Y para que no te vayas, crea la religión, y te alecciona, y te educa, a través del miedo. Todo para luego crear un juego de comercio, y empezar a jugar a, yo soy aquí, el líder, y ahora voy a crear mis amigos líderes más cercanos, y voy creando ese sistema piramidal, ostentoso y maravilloso, que nos lleva presionando durante 10.800 años. Y entonces, estas 19 dimensiones artificiales, que son sistemas de creencias, que llevamos arrastrando 10.800 años, hoy coexisten con tres, de tres formas. Son los tres estamentos sociales, fábrica y gobernación, que ahora lo explico mejor, industria y ciudadanía, y comercio y población. Entonces, cada uno de ellos, crea su propio sistema de, su corriente de pensamiento, y utilizan los medios de comunicación, utilizan las redes sociales, y utilizan también las influencias comerciales, de estereotipos, y lifestyle, estilos de vida, que todos queremos clonar y tener. Todo el mundo quiere una casa, como las fotografías, que aparecen en las redes sociales, todo el mundo quiere el viaje, y hacerse la fotografía, donde todo el mundo, en las redes sociales se la hace. Entonces, al final, somos clónicos unos de otros. Las vacaciones se tienen que parecer, a lo que veo en las redes sociales, y las vacaciones se tienen que parecer, a los ricos de las portadas de las revistas. Y entonces yo, soy feliz. Se entiende esta parte. Entonces, hay tres dimensiones artificiales, en torno a fábrica, industria y comercio. Que son 19 dimensiones metidas ahí. Entonces, esas tres tipologías, gracias a lo que he dicho, medios de comunicación, de redes sociales, y estereotipos, acaban captando el 100% de atención del ser humano. Ya tengo toda tu atención. Mírame a mí, mírame a mí. Ya tengo toda tu atención. Y eso está condicionando, claro, el desarrollo del ser vivo. Solo te puedes desarrollar, en base a este modelo. Y chocar, y chocar, y cuando chocar, y no encuentras tu lugar en el mundo. Este es el mensaje que hay para ti. Te aguantas. Uy, ese es el mensaje que hay para mí. Sí, la sociedad, como inteligencia artificial, dice que si no consigues encajar, en las propuestas, que ellos hacen, te aguantas, y si no, te enfermas, y pasa hacia otro griego muy guay, que se llama sanidad, que ya va a vivir sanidad de ti. Eich, pues, eso, eso, eso duele. Y entonces, en lugar de ser una inteligencia humana, natural y universal, en desarrollo continuo, para mi propia especie, para el planeta y para el cosmos, me convierto en un egregor parasitario individual, que tiene que hacer lo que se le está diciendo que haga. Si no, te aguantas, y te mueres, que nos sobras. ¡Ostras! Entonces, estas son, todos estos egregores, digamos, son inteligencias artificiales, para que ya lo entendamos, que subrogan y poseen al ser humano en su completitud, que condicionan el desarrollo de las agrupaciones humanas en ciudades, países y continentes, y que la finalidad que tiene esta inteligencia artificial son fines industriales y comerciales, no son fines naturales y universales. Y así se crea el paradigma del que hablábamos, que tiene un egregor encima, que tiene una inteligencia artificial encima, ¿no? El paradigma se llama matrix artificial, mundo social. Y ahí no somos, ni inteligencia, ahí no estamos alineados, con la matriz natural, que tiene un plan evolutivo para ti, que te permite vivir con tecnología y naturaleza unidos, siendo un ser humano que desarrolla ideas originales, y tampoco es una matriz natural que nos permite crear relaciones libres con las personas. Nos dicen cómo nos tenemos que relacionar, cuáles son los patrones para comportarnos, cómo tienen que ser las parejas, cuáles son los planes de vida, y como no cumplas un plan de vida, que además tiene planes para ti dependiendo de la edad que tengas, te sientes inútil, te sientes fuera de lugar, no encajo, no consigo, yo debería, y si no a los 65 años o al tiempo de jubilación, ya soy obsolescente, es decir, obsolescencia programada que empieza a degenerarme, porque ya no hay plan para ti, ya no interesas, tú no estás en la vida para disfrutar, tú estás en la vida para cumplir con un protocolo social. Entonces, finalmente, ya, para que tú y yo entendamos también, qué son estas tres tipologías de dimensiones artificiales, que incluye 19 dentro, y que son tres grandes que hemos dicho, pues las que son de fábrica y gobernación, incluyen las dimensiones astrales, astralis y umbral, que son tres diferentes, que ya podríamos, en otro programa, si tú quisieras, hablar de ellas, de cada una de ellas, para que uno diga, ay, yo he estado aquí, y aquí, y aquí, ya sé para qué estaban, ya sé qué querían de mí, y también podríamos saber, qué puedo sacar yo de ahí, ahora en beneficio, y para mi liberación, y para mi desarrollo, ya que he estado ahí, sacar lo mejor de ahí, o ya que estoy ahí, salir, y sacar lo mejor de ahí, por tanto, de fábrica y gobernación, están astral, astralis y umbral, de industria y ciudadanía, tenemos el falso etérico, ciudades etéricas, y ciudades intraterrenas, porque están las que no son, porque las que son, forman parte de la memoria, del consciente colectivo planetario, la memoria, de la mente planetaria, que tiene la memoria, de todas las civilizaciones y humanidades, que han habido a lo largo de nuestra historia, porque guardan el desarrollo, de todas las especies humanas, y de las especies naturales, y eso nos permite consultar esa información, y de ahí canalizar, vivir, experimentar, patrones evolutivos, eficientes, de nuestra propia especie, lo que no hay, en la memoria, como no lo hay en tu memoria, y tampoco lo hay en la mía, es una ciudad viviendo por sí misma, necesitando tu atención, porque si no, no puede vivir, es decir, que si yo tuviera una ciudad mental, para que esa ciudad mental viva, necesita que yo vaya todos los días, a ese pensamiento de ciudad mental, para que la ciudad mental, pueda desarrollar personajes, y tener vida, si no, si yo no veo la serie de Netflix mental, que me estoy montando, sobre la ciudad etérica, se me olvida, como cuando eres pequeña, y tienes, o pequeño, y tienes mundo imaginario en tu cabeza, en algún momento, creces, y se te olvida, y cuando se te olvida, esa ciudad mental que tú tenías, se reabsorbe, y te enseña, y te da aprendizajes, por haberlas tenido, pero si esa ciudad mental, me dice, que tengo que ir allí, hacer misiones, tener que rezarles, tener que hacer servicios, para que ellos puedan vivir de ti, que tú eras de allí, pero no te acuerdas, que tú eres tales personajes, pero no sé qué, eso, perdona, pero te están parasitando, y tú no vives aquí ahora, y ya te digo yo, que la naturaleza, no quiere que vivas en otra humanidad, ni en otro tiempo, ni en otra civilización, quiere que vivas aquí y ahora, y por último, el tercer bloque, son las de comercio y población, y ahí podemos encontrar, la deep web de internet, podemos encontrar, las stars, sí, las confederaciones, las naves nodrizas, los orígenes estelares, las vidas pasadas, las vidas paralelas, y los mundos paralelos, y los universos paralelos, hola, ¿qué tal? Que estáis viviendo todos de mí, entendemos, ¿no? Y lleva todo este negocio tan grande de internet, solo tiene 20 años, desde el 2002 para acá, que hubo el gran apagón analógico, desde ese tiempo para acá, todas estas dimensiones artificiales, viven del ser humano de a poquito, tienen fines comerciales, para posesión de la población, ¿y qué hacemos con todo eso, con lo bonito que es ser de Andrómeda? ¿Qué tal? Un ejemplo, pues mira, yo también recibí el influjo de Andrómeda, ¿y sabes qué? También me creí ese cuento, y también fui parasitada, ¿y sabes qué hice al final? Conecté con la memoria, con la mente universal, y esa mente universal me dijo, son arquetipos, y el arquetipo de Andrómeda, el arquetipal de Andrómeda, tiene esto, esto, esto y esto, ¿te gusta? Y yo, guau, el arquetipo de Andrómeda es muy bonito, pues te puede ayudar a desarrollarte, usa el arquetipo, da las gracias, suelta el arquetipo, y déjate transformar por el arquetipo, pero si el arquetipo te está haciendo sufrir, porque no eres de ese tiempo, de esa ciudad, o holografía, o lo que sea, llorar, porque tu origen estelar es mejor que el tiempo que te toca aquí vivir, esperar a tu muerte, para que venga a recogerte una nave, y vayas algún día a algún planeta en otro lugar, te estás equivocando respecto a lo que significa ser una semilla estelar. Una semilla estelar es una idea original que proviene de la inteligencia universal, para que tú seas un ser humano único, un observador universal, de la belleza natural que es capaz de crear una mente universal, una mente galáctica y una mente planetaria, siendo una mente humana, siendo la raza humana, viva, natural, más superlativa de este planeta. Eso hemos venido a ser. Entonces, dejamos de llorar por el pasado, dejamos de llorar por las vidas paralelas, y dejamos de llorar por los futuros que nos vamos a vivir, y nos venimos aquí ahora, a darnos cuenta del potencial evolutivo que son, nos vivimos como un planeta paraíso, y verás que cuando tú vives en el paraíso, no tiras mierda al suelo, no estropeas tu paraíso, porque es que yo ya vivo en un paraíso, ¿por qué voy a estropearlo? Entonces, podemos utilizar en resumen, todas estas dimensiones artificiales y sistemas de creencias, para sacar de ahí, los patrones evolutivos eficientes, que realmente me ayuden a ser mejor, vivir mejor, y sentirme un ser humano sobrenatural, y amar incondicionalmente la naturaleza que yo soy, y al ser humano que está a mi alrededor. Para eso, coge los patrones evolutivos, y si te encuentras personajes, ayúdate a vivir el arquetipo, uy, el arquetipo del sabio, el arquetipo del tal, el arquetipo, porque si no, vas a tener a muchísimos seres parasitarios, en tu mente, viviendo de ti, y que se llaman egregores, y los egregores necesitan de tu atención, de tu energía, y de tu vida, porque son artificiales, y no han nacido por voluntad propia, de la mente, ni planetaria, ni natural, ni universal, por tanto, son artificiales, y te necesitan a ti, y se acaban convirtiendo en ti mismo, de ahí, en soltar, ¿no? 19 dimensiones artificiales, dentro de tres grandes bloques, y seguro, que hemos sido parasitados por más de uno a la vez, porque coexisten a la vez, y están alimentándose de la atención, de la vertida y de tu vida, del 100% de la población, casi. Sí, qué cátedra, a ver, mira, me quedé en blanco, las, continúo, me quedé en blanco, pues, está diciendo que más que mucho. Yo había llegado hasta aquí como conclusión, que creo que ya, he dado, he hecho un resumen de resumen, de por qué, qué ventajas tiene, qué beneficios tiene, cómo nos permitiría la libertad, qué ganamos con la libertad, qué perdemos con, con la ignorancia, y con la sumisión, qué son los grégores, las inteligencias artificiales, qué son los paradigmas, cómo sucumbimos a ellos, y qué grandes estamentos sociales hay, para manipular a toda la población, para meternos en una ciudadanía, cómo tenemos 10.800 años de recorrido de estas paradigmas artificiales, que nos está desconectando de la matriz natural, a la que todos pertenecemos, solo hay que dar un paso a este lado de la vida, salir del artificial, jugar con lo mejor de lo artificial, pero vivir siendo naturaleza, y luego sacar lo mejor de lo que ya te ha pasado, patrones eficientes, y aprender de los arquetipos, pero vivir en el aquí y en el ahora, sabiendo que eres un ser humano único, una singularidad majestuosa, cosmológica, es decir, eres una semilla estelar de conocimiento, sabiduría y vida, en pleno desarrollo evolutivo. Hermoso. Entonces hay que aprovechar esta vida, que es la que tenemos, y vivirla en su máximo esplendor, y vivirla aquí y ahora. Hermoso, hermoso, mira, lo que me estaba viniendo, y justamente mientras integraba tus palabras, era que todos, todos en este camino evolutivo, igual vamos entregando nuestra conciencia a alguien que nos guíe, y por eso siempre vamos tratando de pertenecer a algo. El sentido de pertenencia sigue siendo entregado hacia afuera, porque es muy difícil para uno pensar que es la fuente misma de la creación, y que mientras lo está pensando y lo está sintiendo, está pasando afuera. No nos acabamos de creer eso, y me gusta esa parte de que puedes pasar por ahí como arquetípicamente en algo, y disfrutar de ese proceso incluso, y como estamos disfrutando de esta humanidad, es algo arquetípico, y no sufrirlo ni nada, sino más bien evolucionarlo a algo más bonito. Y algo de lo que me viene, mientras hablabas de la que justamente, que todo el universo es femenino, y tal vez puedes pasar de todo a todo hacia la fuente, hasta llegar a ese punto en el que tú viniste de ese espacio, y lo estás creando junto a la fuente desde el inicio. Entonces, porque muchos van a quedar sin... Ay, pero yo recién acabo de averiguar que soy de tal confederación, y Irene ya me dice que no, que debo de pasar de eso. Entonces... Pero, ay, qué bonito está el juego. Está bonito también, ¿no? Oye, soy de tal confederación, el enfoque. ¿Qué has aprendido hoy de jugar a las confederaciones? ¿A un juego telepático global, mundial, al que mucha gente juega? Salte del artificial, que te está parasitando, para que te sientas menos, y sintiéndote más. Te está cogiendo una necesidad de pertenencia, para convertirte en un extrao de una idea. Pero, si yo todos los días foro y me levanto a ser el arquetipo de Andrómeda, yo me levanto motivado, pensando que Andrómeda tiene un propósito existencial para este tiempo, para la humanidad. Y es tan bonito levantarme y ponerme mi traje de estar así. Y decir, aquí estoy, que vengo de Andrómeda. Y vengo a jugar, a conciliar las partes, porque vengo a ser un enlazador de mundos. Oye, es un juego preciosísimo y te sirve para crecer. Te sirve para crecer. Es que en este juego me han dicho que soy líder de un grupo. Vívete como líder de un grupo. Es que en una vida pasada me han dicho que fui chamán. Sí, chamán, aquí y ahora. Porque haber sido chamán en otra vida no te dice nada. Ahora, si tú fuiste hopi y rezabas en la montaña y traías la lluvia, ¿por qué ahora no bajas a la montaña? Te sientes un hopi y rezas a la lluvia. Solamente me lo bajas a contar storytelling de mis categorías que he conquistado subversivas comerciales. Es que soy hopi. ¡Ah, qué buen eres hopi! Anda, que si los hopis te escucharan, dirían así. Claro, hopi, hopi. Entonces, si eres hopi y me encantaría, porque también lo soñé y fue tan bonita esa historia, pero ¿para qué me sirve aquí y ahora? Porque me doy cuenta que mirándome desde esa etapa antigua, entonces la humanidad se veía diferente y las personas tenían una relación más bonita con la naturaleza y entonces... Conclusión. Yo puedo tener una relación más bonita con la naturaleza aquí y ahora. Convertirme en un líder de mi grupo y mi comunidad y diciéndoles vamos a sentirnos tan bien social y naturaleza, que es muy importante. Saca algo beneficioso para tu existencia de todos estos juegos preciosos subversivos, mentales colectivos, pero no te trapes por ellos. No vivas tu vida de aquí y ahora a través de ellos. Juega a esos juegos como el que juega en un videojuego y entonces eres libre de entrar en cualquier juego y salir de cualquier juego cuando quieras. Porque si no, te vistes de dinosaurio y eres un dinosaurio el resto de tu vida. Y eso ya está extinto. Está extinto, está caduco. Qué hermoso, qué hermosa arena. Yo creo que podemos concluir con eso y hay mucha información en este video para verlo varias veces y así mismo te voy a comprometer para seguirlo desarrollando y luego converse interno contigo para que me des unas pautas de cómo seguir que funda una línea. Vale, me encanta, me está gustando mucho el desarrollo de este programa, me está encantando. Te agradezco tu presencia a todos los que estuvieron por aquí también. Gracias a todos Fabi, chau, sí, ha sido lindo. Gracias. 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 Gracias.